Muy buenas del Pixar Aparatos, estamos en un nuevo vídeo de Binding of Isaac Afterbirth en mi segundo save Y vamos a jugar con un mod, si, si, ya lo conocéis todos Es el mod de Undertale, de Binding of Undertale, que bueno, hace... hace mucho que no lo jugaba en el canal Y os gustó bastante y a mi me gustó bastante, es muy visual y es un juego que a todos nos gusta Así que vamos a hacer un run con Sans, que creo que es Lázaro, he jugado ya antes y me he desbloqueado a Sansón Y digo bueno, ahora vamos a grabar y tal, y bueno, es un... os voy a... no os voy a mentir, es un poco más fácil Con el mod, según que personaje, algunos no tal vez, pero en general es un poco más fácil Y... bueno, a ver, noto nada que voy a mostrar porque ya me he pasado el juego sin mods Así que me da igual lo que me podáis decir y bueno, es una forma más divertida y más variada de hacer esto Así que nada, además me parece divertido Sans, que empecemos así con Sans un poquito Que creo que es Lázaro, o sea, no, 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 es Skain, Skain, Sans, Skain Que además eso, solo tiene un ojo, tiene sentido Bueno, solo ataca por un ojo, ¿no? Cuando te guiña el ojo te hunde la vida A ver, ahí estamos Tío, estás muerto ya, colega Vale, ¿esto qué es? Pheromones Oh, esto, esto, o sea, es que tengo una maldición o qué Sí, ¿no? A ver, ¿qué es? Rotten Baby Uh, no está nada mal Bueno, a ver, teniendo en cuenta la mierda de daño que tengo es algo bullshit, pero... Es mejor que nada Me he echado un cable y si pido daño pues se puede liar muy parda, ¿verdad? Así que nada Tampoco nos vamos a quejar De vicio Me encantan las mosquitas, tío Las pellets Vale, pues a por el boss con una llavecita Y no está nada mal ¡Hostia! ¿What? Vaya fiesta, chaval ¡Vaya fiesta! Esto es imposible Con lo bien que había empezado tú Madre mía Uh, he matado uno ya, menos mal Dios Estaba topetado de gente ello ¡Uf! ¡Uf! Me dio corazón ¿Y esto qué es? ¡Ah, Magic Scaf! Más vida, mira No está mal No está mal, no está mal Pam, 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 pam A ver si no me golpean ahora Y me puedo pillar la sala de... De tal ¡Hostia! Y ese... ¡Dios! ¿Y este no pasa que está pillando? ¿Qué cojones, tío? ¡Qué injusticia, amigo! En fin A ver Vamos nosotros ahí a lo nuestro Si molesta a nadie Pero... ¡Oh! This is good Vamos a dejarlo ahí Para el siguiente piso Recuérdenme que tengo que venir acá No más ¡Oh! ¡Qué susto me he dado, chaval! ¡Ah! Iba todo feliz yo Y me han entendido una trampa ¡Cabrones! ¡Cabrones! ¡Malas personas! Vamos a ver que ahí la sale el tesoro para mí Algo de vida Nope Es una mierda de TNT Que bueno Es como una bomba gratis Podemos más o menos pasarla Le tenemos que romper La mierda esta Ya Pues necesitaría vida Gracias Si no les importa ¿Tú qué? ¿Tú bien, no? Vale Vamos a pillar Vida, vida roja Vale, tengo el TNT para reventar ¡Qué susto me ha dado, tío! No, no No voy preparado Para esta mierda De los pinchos Reventar este No, tío ¡Ah! ¡Nie! ¡Nie! Es que quiero reventar Cuantas más rocas mejor Entonces Si lo voy a ir para la esquina Casi que mejor ¡Ha tardado, ha tardado! Pillamos estos dos Vamos a Esperar Que no nos golpee el boss Pero igualmente me lo llevo Por si acaso Otra vez me da un susto de muerte Es un por si acaso ¿Está grabando esto? Sí, sí, está grabando Ese cinturón no lo quiero Vale, a ver si me sale Un cofre de doradito, tío Vale, es un boss sencillo No hay que comerse demasiado La cabeza con este boss La verdad Dios, me quería hacer esto El lío El tío se estaba esperando Al lado, ¿sabes? Bueno, venga Dos corazones azules Ahora debería poder hacer Pasos sin problema Ojalá me salga uno De frente de un corazón Y luego otro de... Hostia Esto renta, ¿eh? Tío, venga ya No me toques más las narices Ta-ta-ta-ta-ta Mira, mira, muy worth Sal Ahí estamos Y tú también Mira, lo he pillado Lo he pillado Piensa, también lo voy a pillar de aquí Y... Ahí... Uh, se ha quedado un amigo Vamos, Little Brinton Haz tu trabajo Vale, esto me ha salido muy bien La verdad Hemos gastado un ratillo ahí Pero bueno Tengo hambre Tengo hambre ¿Por qué hablo tanto? Me da hambre el grabar, ¿vale? Es verdad Normalmente suelo comer antes Cuando... Antes de grabar Me da toda la hambruna Es la hora de la merienda, tío Son las seis y media O las siete Eso aquí en España Es merienda timer Uy, no le he dado Ta-ta-ra-ta-ta-ra-ta Ta-ra-ta-ta-ra-ta-ta-ta-ra-ta-ta-ta-ra Bueno, no está mal Lo que más me interesaba Era esto Pero este es un compañero más del Que no nos vamos a quejar tampoco Y mira, ya está aquí el boss Qué rápido, tú Como no vamos a entrar ni a tienda ni nada Realmente no me hace falta Ni hay nada Oh Es que eso le iba a hacer bastante daño Pero tampoco me ha sido muy worth Está como muy pegado a... Abajo, ¿no? O sea No lo entiendo Oh, me ha dado Mierda, tío A ver qué es esta píldora ahora Oh Eso está muy de puta madre Ese dañito Infested, vale Tengo... Buah, casi el doble de daño, eh Bueno, no, mentira Casi el doble no Pero tengo un poquito más Tenía 0,85 Ahora tengo 1,25 Que no está nada mal Con la leche de soja El daño se aprecia mucho, eh Cuando estás en 3 y pico de daño Ya empieza a dar muy fuerte Con leche de soja Pero tú tienes que pensar Que leche de soja realmente Te baja a... Te divide por 4 El... El daño Cuando la pillas Si 3 es con... Sí, sí, más o menos Oh, qué útil Gracias Giro esto Quiero ir ahí A ver si podemos hacer El truco El mendrugo Oh, fuck Bueno, ya que me han dado Mira, mira Me lo he pillado Sin que me hagan daño ¡Steven! Es el Thoth of Love Que se ve súper gordo En el... Que le calla Ya voy metiendo, eh Esto va pillando Una cosita aquí Ya tengo la mitad del daño Casi del principio Esto va haciendo pupita Estoy por quitar los objetos Que llevo Porque el... El de Steven Se ve súper feo, tío No lo tienen bien hecho El guante ese Vamos a entrar allí ¡Ten! Ten Ghost College No sé para qué coño He gastado una bomba Teniendo el... El explosivo este Pero bueno A ver si voy pillando daño La verdad El ram por ahora Pinta muy bien Muy, muy bien Tierra explosiva No, Upe Vale Me ha explotado toda la vez Y me han dejado en paz ¡Oh, mira, Codicia! Debería ser Tem O sea, no sé Porque no me dejan pegarme con Tem ¡Todo el mundo quiere matar a Tem! No, hombre, broma Tem... 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 Tem is love Tem is life Ta-ta-ta-tara Más llaves Ta-ta-ta-tara Ta-ta-ta-tara Ta-ta-tara 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 Ta-ta-ta-ta Está super done ya Vale No creo que me den aquí Más cositas de Sara del tesoro Del demonio Pero bueno Le pego bien, ¿eh? Vamos, vamos, vamos Oh, ¿esto qué es? Napsta Block Tears Tears Up, eso no me sirve a mí para nada No sé qué será, será el Tornfoto o algo así, supongo Eso a mí no me sirve porque Le eche soja es el cap de lágrimas Así que te jodes Es un fuck you en toda regla ¡Muere! Espérate, espérate, se van a juntar Ahí estamos Y juntitos a todos lados, compañeros ¡Oh, fuck! Uh, no, no me veo la vida Eso no me mola nada Eso no me gusta nada, no verme la vida Hay una roca marcada ahí Correcto ¡Mierda, tío! Otra vez he puesto una bomba Si es que soy imbécil Tengo... Es que no estoy acostumbrado a tener un sable, tío De... Que no sean de pelea La utilidad no es lo mío Vale, ahora sí me he acordado, ¿eh? Aquí hay un fide muy gordo ¡Oh! Aquí sí hay que poner bomba ¡Hostia, tío, qué worth! ¡Oh, cabeza de cabra! This is gonna be amazing ¡Muere! ¡Tío! No se muere, ¿eh? Pesadilla ¡Qué bicho! ¡Eh! El gorro en hasta block Tieniendo en cuenta que no tengo bomba Prefío llevarme... Esto De hecho Vamos a reventar a la máquina Había mandado una bomba Perfecto Y una llave ¡Mierda, tío! No los estoy viendo venir bien, ¿eh? No los estoy viendo venir bien ¡Hostia, joder! ¿Cómo apareces ahí, amigo? Macho Bueno, pues nada Me vale Una llave Y muerte Bueno ¡Cuidado! ¡No! Es que cuando no tengo vida Me pongo más nervioso O sea, cuando no sé qué vida tengo Me pongo mucho más nervioso Tengo que entrar a la tienda A ver qué hay Joder, ultra Superfix, tío Ahora me diréis ¿Por qué no has hecho el truco de no sé qué? Como me decís siempre yo Yo qué pisado soy ¿Por qué paso? Ostras En el Afterbeat Plus De hecho va a ser un poquito más fácil romper la tienda Porque van a poner un trinket Que te abre ¡Dios! ¡Qué mierda es esta, tío! Que te abre salas de... De... Tesoro O de... Son dos trinket distintos Que te puede salir salas de tesoro O de tienda en el útero Y eso puede dar mucha oportunidad A que se... A que si te dan dos rebajas de Steam Puedas pillar objetos gratis Que antes a lo mejor te las solías Pillar dos rebajas de Steam O aunque sea una Pero te las pillaba Justo antes de... De llegar mamá Y era en plan Tío, ahora acabo con esta mierda, ¿sabes? No voy a tener apenas tiendas para usarlo Pero ahora sí que tienes ¡Oh, tío! Me da cuartelillo, ¿eh? ¡Venga ya! ¡Venga ya, tío! ¡No! Casi me da Vale, la vida me la voy a pillar Pero no sé cuánta vida llevo El cuchillo no me interesa Porque con lo que llevo No me interesa el cuchillo para nada No me interesa nada, de hecho, allí Soy una sala de tesoro un poco precaria Me piro A ver qué me aparece en el siguiente ¿Cuánta vida llevo, tío? Estoy nervioso Pero no sé... Vale, llevaba bastantes corazones azules Y ya que me había quedado con menos ya Vamos a encargarnos primero De lo que es importante Que es el puto fuego rojo Queda mucho por culo Vale, ha explotado todo el mundo ¡Oh, mierda, tío! ¡No! ¡No te quieta! ¡Yuno se está quieta! Ahora Como yo las arañas, macho A ver si me sale algo chulo en la tienda de aquí En este piso ¡Oh, oh! Ahora Vale, fácil Vale, 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 vale Vamos muy bien, vamos muy bien en este rank, ¿eh? A ver qué conseguimos ¿Borrás? Sí Veo el borrás No sé yo si es muy viable Pero hay que intentarlo Es por desbloquear algo, ¿sabes? Que lo necesito Feromonas Bueno, dos bombas por aquí No me apetece tener feromonas No me sirve tampoco de mucho Vamos a ver BFF Que está de puta madre Con el... Con los compañeros que llevo Y ya está Así que vamos a donar a la tienda 120 monedas Venga, vamos a donarle todo Ya no nos van a hacer falta monedas para nada Hasta... Hasta donde me dejen donarle Venga, 130 130 ¡Guau! ¿Qué es lo próximo que desbloqueo en la tienda? La tienda hay como 10 desbloqueables O 15 No sé, hay un montón Realmente La tengo a nivel 2, me parece 141 monedas La hemos dejado Bueno, solo quedan Para el 999 700 y pico ¿Qué os parece? 758 Casi nada, hombre Eso no es nada Vale Y el asalto sobre Mira, el líder chest Que no está mal Como compañero Por aquí va a estar ya el boss ¿Verdad? Yo lo sé Todos lo sabemos que va a estar aquí ya el boss Mamá se ríe y dice Ja, ja, ja Ja, 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 ja Yo también me río Todos nos estamos riendo ¿Alguien nos está riendo? Coño, has disparado muy rápido, compañera No, no, no te vuelvas loca No te vuelvas Se volvió loca Ah Dejenme en paz Demun ¿Me interesa Demun? Puede interesarme Demun Puede interesarme Si veo que no voy bien Para el boss rush, eh Para pillar un item Y pasar de boss rush Y así eso Otra partida Voy a quitar el mapa del medio Porque me está molestando Un huevo, en verdad La estoy destruyendo, eh Muerta Me ha dado rango Que bueno, no está mal Uh, el bebé torreta, tío Y esto que no sé muy bien qué es Esto de la derecha Me lo pillo por los loles Es que no me queda muy claro que hay Mejor no hacerlo Así que vamos a entrar a la polracha A ver qué hay Nada del otro mundo Pero con esto me evito Las explosiones Con el host hat Así que mejor me lo pillo de gratis Oh, esto ha sido muy worth Ha sido muy worth Lo de la sala secreta, eh Ya no solo eso Sino que He aparecido al lado Tengo aquí la carta de muerte Que no me la he llevado He aparecido al maldito lado Y... Nada, tío Ahora tengo un montón de cosas Vamos para adelante Con nuestro host hat Tomo, ¿no? El tío, ¿sabes? Esto... Esto lo fulmino Hago... Hago... ¡Damn! Pues no los estoy fulminando muy bien, ¿no? Ahora Básicamente es disparar a Princeton aquí A casco porro A bocajarro Cuántas palabras bonitas, ¿verdad? El español es un idioma maravilloso Pulsamos el botón No sé si me cae alguna vez en esos agujeros Creo que un par de veces nada más, eh Es que la verdad es que es difícil caerse dentro de los agujeros esos Está un poco como para sorprenderte la primera vez que llegas Es como, bienvenido al nuevo útero Y tú, ¡ah! Y en verdad, luego es una mierda Y tú, ¡hmm! Me habéis engañado Vamos a hacerlo esto ¡Oh! ¿Qué es esto? No lo sé Basketball Y esa bomba ¡Ah! ¡Es la cabeza de Bob, tío! Pues me gusta más, que lo sepáis Por el efecto que lleva Por cierto, no quiero morir Así que vamos a empezar a andar con cuidado Porque voy a ir regular de vida Vale, este es fácil Creo que luego salía Loki, ¿no? ¿Puede ser? Puede ser, sí, sí, puede ser Puede ser, puede ser Ah, no, pues monstruo Doble monstruo, de hecho Uno menos Mete un montón el Little Brinx ahora mismo, tío Está Roto Meh, tengo lo que desactiva Bomba Astrol Pero no, me... Es que tenés cuidado igualmente Yo no sé, tío El cerebro estoy más acostumbrado a usarlo que el otro Quiero llevármela La pelota de Baloncesto Deberían darme algo de vida, porfa, please Hostia Cuidado Ahí está Una vez que te haces esto ya El resto es Disparad de allí Con mucho cuidado Y mucho amor Nada, aparte de una batería No No, nada Podría entrar allá por dos bombas Pero es que tengo bastantes bombas No me hace falta realmente O sea ¿Para qué me ha molestado siquiera, verdad? ¡Ay, ay, ay! Me han dado Mierda, tío ¡Oh! Casi muero Casi muero La, la, la Casi miro Voy a morir, ¿verdad? Dios, es que esta sala me da mucho miedo Esta sala es como la sala en la que muero, ¿sabes? Pero mona Dios Llevo death Voy a ayudarme un poco Somos conscientes que voy a un toque de vida, ¿no? Que me rozan y muero Me rozan y muero Justice No, Bomba Troll Pero he visto esto Bien, 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 bien Corazón azul Corazón azul Oh, muerte Hablando de muerte Bueno, es bastante sencillo tal como yo voy, ¿eh? Vale, ya hemos matado a los compañeros Y ya ha muerto él también La bola de venda Y sala del demonio Uf, la marca No, el pentagrama me conviene Me cojo el pentagrama, tío Me la juego hoy sin vida Uf, ta, ta, ta De guay, si antes me daban un toque moría Necesitaba corazones azules sí o sí Así que ahora estamos en las mismas Y me ha dado un poquito más de daño Que no está mal Nunca Estoy a un toque de vida Me la juego un huevo ¡Ah! Me he puesto nervioso Me he puesto nervioso Y además no me he pasado nada, tío ¿Algo que me pueda dar vida en algún lugar? ¡Ah! ¡Quietos todos! ¡Quietos todos! Estoy muy jodidamente nervioso ahora mismo ¡Ah! ¡Eh! ¿Qué es esto? Infested ¡Eh! Déjenme en paz ¡Hostia, que salma horrible! ¡Oh! 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 Aquí está el boss ya, eh ¡Luck down! O sea, tengo un toque para matar al boss Lo intento, venga ¡No! 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 ¡Está ahí! ¡Está ahí muerto ya! ¡No me des! ¡Ni me roces! ¡Sí! 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 ¡Oh! Entro, paso, paso de todo el mundo ¡Sí, tío! ¡Sí! ¡Uf! 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 ¡Qué nervios! ¡Esto es ranso es lo que mola, ¿no? La tensión Que se palpe la tensión ¡Buah! Otra muerte más del corazón El 25 25 saints Eh, el glass baby también es cierto A quarter Bueno, pues esto ha sido todo Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis, si os ha gustado Un like y un comentario Y nada, nos veremos en el siguiente vídeo Que probablemente siga con Binding of Undertale Unas semanitas más Y luego volvamos a la normalidad O según me vaya apeteciendo Es un mod que nos gusta a todos ¿No os mentáis? A la mayoría nos gusta bastante Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo ¡Dead Pixel! ¡Cierro! ¡Cierro!